Hola a todos ustedes, bienvenido a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros me vine al parque donde hace un tiempo atrás vine a apoyar al muchacho de Master Detector en la animación y lamentablemente no pude grabar porque como estaba ocupado ayudándole y colaborando con la animación misma del evento no pude yo prospectar como yo quisiera así que me vine unas cuantas semanitas posterior a ello así que aquí estoy, acompáñenme en esta nueva aventura, comencemos Hice una excavación acá y no se si se le apresan ahí, la moneda eso es lo bonito de este hobby, que uno se encuentra monedas que hace cuánto tiempo estuvieron acá bajo tierra y uno empieza a pensar cuánto, cuán afortunado eres de volver a encontrarte con parte de la historia de tu país, que son para mí las monedas, las monedas antiguas ok, vamos por otra búsqueda, ok queridísimos, después de un buen rato de estar buscando por todos lados volver a salir las monedas, moneda antigua, moneda de un peso del año 76 pero moneda antiguita que es la que me gusta revisar, revisé si hay algo más, no hay nada más así que salió, volvió a salir moneda antigua, ok, vamos por otra búsqueda uy, como la señal es superficial, el pasto está más maculoso, yo lo que hago es un poquito de peinar el pasto de peinarlo, de limpiarlo, para que no estropee el pasto y en esta ocasión era una tapa, la tapa como ya saben bien, de repente marcan como moneda así que es normal ya que me encuentre una moneda haciéndome la de moneda seguimos por otra señal, mira acá tengo otra señal y al parecer ya la saqué, que es, oh es como un broche mira, está bonito, si, está curioso, ok, algo más que monedas salen aquí en este lugarcito bajo el árbol busquemos otra señal marqué aquí y saqué una moneda de 100, está marcando de nuevo por acá vamos por acá uy, aquí está, una moneda de 500 bien una moneda de 500 con su respectivo cariño y bienvenida de cortesía de mí y le vamos a ver si hay otro más no, eran esas dos monedas, una de 100 y otra de 500 ok, ordeno aquí para seguir buscando ok, mira otra señal pero corre de para allá aquí me está acusando una señal superficial y no, nada más, vamos por otra señal aquí me está acusando una señal superficial aquí no es tan superficial aquí no es tan superficial aquí está esta es moneda de peso nuevamente hoy día ha sido la tarde de las monedas de peso antiguas voy a revisar si hay algo más solamente esta moneda de peso ok, seguimos buscando monedas y, 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 es una llave es una llave hay que pasar el detector a ver si hay otra señal no, solamente eso tapo el desorden y seguimos ok, aquí tengo otra señal déjame ver si es que ah, aquí está tengo un encendedor ven se limpió el parque también tengo un encendedor si, no veo otra señal ok, vamos por otra señal ok, me está arrojando la nueva señal ok ahí, ahí está un perna un perna por eso me sonaba como medio rarita, eh pero no me quise quedar como la duda con la como ver con la anterior ok por lo menos lo saqué del de aquí donde estaba contaminando vamos por otra búsqueda uno o la de aquí y 9 monedas de peso antiguas Y eso que los muchachos estuvieron buscando acá Y nos sacaron toda esta monedita que ha sacado Ok, seguimos buscando Y aquí está Moneda actual De 50 pesos Ok, vamos por otra señal Mira que me marcó señal nueva De moneda Ahí está Uy, por fin otra monedita que no sea de peso 5 centésimos de 1965 Perfecta Qué buena Y yo ya que me estaba dando por vencido Que no había encontrado otro tipo de moneda Buena moneda Ya, limpio Y seguimos Mira que me está sonando Ya que está Moneda de 50 Sí, moneda solamente de 50 Ok, seguimos Eso que está Por sobre Su tierra Ahí está Va a subir a con sonido de moneda Ok Vamos por más Mira que me está arrojando una Señal muy débil De moneda Eso puede ser porque O sea Una moneda chica O porque estamos cerca de la raíz No sé Así que voy a salir de la duda Buscándola Qué cosa es Pero hasta el momento no encuentro nada Se... Se distorsiona la señal Ahí está Ahí está Ahí está Oh Mira quiero que la vean así Como viene Aquí está Botadita Ok La saco Limpio Y seguimos Mira no me van a creer Porque yo paré el video Para Sacarle fotos Antes de sacar la moneda Saco la moneda Y eran dos Era una moneda Cinco pesos Y una moneda De un peso Y yo la había parado Solamente porque Quería sacar la foto Antes de sacarla Y eran estas dos bellezas Ok Buen hallazgo Buen hallazgo Dos en uno Seguimos buscando Mira acá Me salió Nueva señal Con el detector Pero El pinpointer No lo le Ah claro Estamos a unos Centro centímetros Profundidos Así que vamos a Aprender La tierra Ah mira Está debajo La raíz Debajo La raíz Ah no Ahí está Mira 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 que preciosa Se ve Cuando la vuelve Encontrar A veces Ahí está La manera Mira Una de la Peso Que medio La raíz Ahí está Ok Bien bonita Vamos por otra señal Y aquí está Es Es Una moneda De reciente Una moneda De ahora Actual De 100 pesos Ahí se ve Pero tan profunda Bueno La teoría Que puedo pensar Es Que han Puesto Pasto Encima De este Pasto De este Parque Y Y aquí abajo No hay otra Explicación Ok Dejo el pasto Encima Y vamos Por otra señal Mis queridísimos Descubridores Quiero hacerle El final De todo esto Pero sin Antes De agradecerle A todos Aquellos Suscriptores Que me han comentado Mis últimos videos Como A viajeros De la historia Un buen video Rescatando el pasado Dedicción Maulina Mike Que han mandado Saludos A los últimos mensajes También Quiero agradecerle Sus comentarios A José Cristóbal González Burra Uno de los últimos Suscriptores Que se Unió a nuestro Queridísimo canal De descubriendo tesoros De detección De detección metálica Chiloé También un fuerte abrazo Maestrísimo Mario Ormeño Quien ha estado Siempre comentándome Excavación Chile Que es Un canal Que los invito A suscribirse A aquellos canales Porque son De colegas nuestros De la prospectación Quienes están bien Motivados con este tema Y les puede ayudar Con dudas Que tengan Al respecto Echalos Agradecimientos Y saludos Quiero hacer el recuento De la jornada De hoy Harta basurita La cual De igual modo He estado aprendiendo A descartarla Junto con la llave Esta que la encontré Entre medio De una raíz El encendedor Que estuvo acá Entre medio Harta moneditas Da peso Harta Por aquí está La moneda De 5 pesos Que también La encontré Junto con la Con la De De un peso Aquí está Y una de 5 centésimos Que es de 1965 Que fue la moneda Más antigua Que encontré En la jornada De hoy Ok mis querísimos Descubridores Los invito A comentar Este video Si tienen Dudas Consultas O si quieren Que haga una Openbox Como la hice El capítulo anterior Háganme Saber Para yo poder Hacer las gestiones Posibles Y buscar El equipo Que ustedes Quieren saber Como es Y salir a probarlo En terreno Desde ya Les agradezco A todos ustedes Por sus comentarios Suscripciones Like Que sirven Harto a nosotros Para poder seguir Fomentando nuestro canal Así que desde aquí Les envío Un fuerte abrazo Para todos ustedes Hasta la próxima Chau 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 Chau